MEDITACIÓN Hola, ¿cómo estás? Bueno, aquí estamos con este video que pretende ser la introducción a lo que vas a recibir como un audio para una meditación. Esta meditación se basa en este símbolo que se llama Antakarana, que es un símbolo que tiene movimiento, le decimos, en estos tres brazos, que en cierta forma se parece al TRIKEL que usaban las druidas, que es este que tengo yo acá, también con tres brazos. La idea de usar un símbolo para los principiantes en técnicas de meditación tiene la ventaja de que no tenés que imaginar o visualizar tanto, sino que tenés un objeto del cual partir con esa visualización. La técnica está hecha en un audio, con la idea de que lo bajes a tu smartphone o a un equipo de reproductor de audio y lo puedas tener como sonido ambiente o puesto en unos auriculares, si te cuesta aislarte de los sonidos en el lugar donde estás. La preparación de un lugar es muy simple, es un lugar donde te vas a sentar cómodo. Yo en este caso uso este tipo de sillitas de meditación, me ayudan a mantener la espalda derecha. Una luz, esta es una lámpara de sal que genera iones negativos que contrarrestan el exceso de carga de iones positivos de los dispositivos tipo teléfonos celulares, pantallas, computadoras, todo lo que sea electrónica. ¿Cómo es una meditación? En este caso va a ser una meditación guiada, yo te voy a guiar a través del audio para que vos la puedas hacer. Consta de una secuencia de pasos donde lo primero que vamos a hacer es inducir a una relajación general, después nos vamos a focalizar en este símbolo y por último vamos a volver a la carga. La idea es que la repitas cuantas veces quieras y que después de haberla hecha unas veces, si querés nos contactamos para que me cuentes tu experiencia y te pueda ayudar a entender esa experiencia. La idea es poner este símbolo delante nuestro, tomar una postura cómoda, yo estoy con las piernas cruzadas, pero si te resulta más cómodo estar con las piernas estiradas, lo que es importante es que lo hagas sentado porque acostado generalmente uno se queda dormido. Si es posible, palma de las manos hacia arriba. Si es posible, una opción es arriba de las rodillas, la otra es en el regazo. Y lo otro que vas a hacer es tomar aire de una manera muy distinta a los que están acostumbrados a hacer yoga o alguna otra técnica, que es inhalando por nariz, exhalando por boca. El aire entra por nariz, recorre y sale por boca. Durante la técnica en el audio te voy a hacer mucho hincapié en esa respiración, pero por ahora estamos viendo cómo nos acomodamos. Cuando estés acomodado vas a darle play al audio. El símbolo delante nuestro, poniendo mucha conciencia en este símbolo, poniendo mucha presencia en ese símbolo, tratando de visualizarlo. Es el símbolo que te llegó como un PDF para imprimir en cualquier impresora color. Si no tenés impresora color, lo podés hacer en un alquil negro. Pero si es color, es mejor porque es el color real del símbolo. Es un color índigo, violeta, lila. En este caso está plastificado porque se usa mucho. Es una técnica de meditación que ayuda mucho y que los que la conocemos la seguimos usando. Entonces, lo coloco delante mío. Mi vista va a estar ahí. No voy a cerrar los ojos al principio. Al principio voy a estar mirando el símbolo. ¿Qué es el principio? Tres respiraciones profundas. Profundas implica que la panza se infla. Te tiene que hinchar la panza. Puedo poner incluso las manos para sentir que la panza sube. Así que aquí vamos. Espero que lo disfrutes mucho. Cuando termines de prepararte, le das play al audio que va a comenzar más o menos como lo que vamos a ver ahora. Pero la idea es que te familiarices con este ambiente. Esto de una luz tenue. Podría ser una velita si no le haces una lápara de sal. Podría ser un velador. Acá hay muchas más luces por el tema de la filmación. Pero si no, lo ideal es que no haya tantas luces. Lo ideal es una luz tenue. Un lugar que te resulte cómodo y que no seas interrumpido o interrumpida. Y una actitud. Una actitud de voy a disfrutar esto. ¿Sí? Vamos ahí. Manos en el regazo sobre las rodillas. Ojos abiertos mirando el símbolo. Tres respiraciones profundas. Tres respiraciones. a radiar los ojos, que es lo que vas a hacer con el audio que te mandé, espero que lo disfrutes, estamos en contacto, un abrazo. Muy bien, vas a comenzar, como habíamos dicho, observando el símbolo de Antakarana que has impreso y respirando, tres respiraciones profundas, inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Vas a cerrar tus ojos. Vas a cerrar tus ojos, manteniendo las palmas hacia arriba, en tus rodillas o tu regazo. Y vas a comenzar a imaginar que un rayo de luz ingresa por tu cabeza, por el centro de la coronilla, recorre todo tu cuerpo, sale por el coxis, por el final de la columna vertebral y te conecta con el centro de la tierra. A medida que esa luz va pasando, va a ir poco a poco relajándote. Con cada exhalación, van saliendo las tensiones y todo aquello que te impida poder estar en un estado de profunda calma. Sientes como se va relajando la cabeza, la frente, los ojos. Se relaja la parte posterior de la cabeza, la mandíbula, el cuello. Y al relajarse el cuello se sueltan los hombros, los brazos, las manos, los dedos de las manos. Y ese rayo de luz que ingresa por la coronilla, continúa su camino a través de la columna vertebral, relajando los homóplatos, la parte superior de la espalda. Se afloja ahora la parte media, y la parte baja de la espalda. Al relajarse el cuello, se afloja la garganta, el aire sale más fácilmente. Se expande el pecho, se relaja el tórax. La boca del estómago libera sus tensiones. Se afloja el estómago y la parte baja del vientre. Sientes como con cada inhalación y exhalación se va soltando el cuerpo cada vez más. Se relajan los glúteos, los genitales, piernas, pies, dedos de los pies. Todo tu cuerpo se encuentra total y completamente relajado. Con una sensación de expansión del cuerpo, de que se vuelve más liviano. Una sensación placentera, de tranquilidad, alegría, paz. Y te vas a concentrar en esa imagen que quedó grabada, de ese símbolo cuando comenzamos. Este antacarana en color violeta, lila o índigo. Si no logras visualizarlo, puedes por un instante abrir los ojos y enfocarte solo en el símbolo. Y lo vas a ver girar. Y como en ese giro, ese símbolo se proyecta hacia adelante o hacia atrás. Y te envuelve, como si te zambulleras dentro de ese símbolo. Y luego de atravesarlo por ese túnel que se forma en el centro, mientras sus vértices o brazos giran, vas a aparecer en un lugar, un paisaje. Un paisaje del cual vas a observar cada uno de sus detalles. Como es el lugar, la luz, la temperatura, los sonidos. Pero sobre todo, lo que transmite ese lugar. La paz, la calma, la alegría. Incluso puedes cruzarte con otras personas en ese lugar. Y sería bueno que las recuerdes. Te invito a que te relajes. Y sientas en ese lugar. Observes. Te encuentres y encuentras. Eso es. Siempre respirando, inhalando por la nariz y exhalando por la nariz. Recorriendo cada rincón de ese lugar. Cada imagen, cada sonido, cada perfume. Y ves como en ese lugar se recargan tus baterías. Sientes que estás de nuevo en tu centro. Seguro, seguro, calmo. Cómo se va sanando cada una de tus células. Cómo cambia la vibración de tu cuerpo. Cómo esa vibración se ajusta a la frecuencia de vibración del lugar. Así como ese lugar te transmite calma, paz y alegría. Vibrar en la misma frecuencia que ese lugar. Va a hacer que tú transmita calma, paz y alegría a los lugares en los que estés. A las personas con las que estés. Y a aquellos a quienes quieras enviarle esa energía. Y ahora sí, lentamente. Vas a ir yendo otra vez, a través de ese símbolo que gira. Y abre esta puerta dimensional que te permite conectar con ese paisaje, con ese lugar. Y te trae de regreso a tu lugar de partida. Pero te trae diferente. Te trae con esa sensación de calma, de seguridad. De bienestar. Te trae con esa certeza de poder volver a ese lugar cuantas veces quieras. A encontrarte con la misma gente o con otra. Te deja un mensaje. Un mensaje que está en aquellas cosas que viste en ese lugar. Un mensaje que a partir de este momento, vas a ir podiendo decodificar lentamente. Sin ansiedad, sin prisa. Y recordando que vas a poder repetir este ejercicio todas las veces que lo desees. Respetando esta sensación de placer y bienestar, vas a volver a realizar tres respiraciones profundas. Inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Haciendo que el abdomen se infle de aire. Enhalando por la nariz y exhalando por la nariz y exhalando por la nariz. Y ahora sí. Recuperando el contacto con el ambiente, con los sonidos. Sintiendo tu cuerpo apoyado nuevamente. La temperatura del lugar. Muy lentamente. Y cuando lo desees, vas a poder abrir los ojos y volver a este lugar. Renovado o renovada. Con esa paz, con esa alegría, con esas ganas de dar. Con esta nueva frecuencia de vibración que te hace poder contagiar a otros lo que estás sintiendo. Sin decirlo. Solo es tanto. Permítete ser y estar. Y dejar que lo demás suceda como deba suceder. Y dejar que lo demás suceda como deba suceder. Que la repitas tantas veces como te sea útil. Y que más allá de esta meditación, puedas encontrar un nuevo modo de pensarte. Un nuevo modo de encarar tus problemas. Un nuevo modo de vivir. Gracias. Gracias. Gracias.